En base al sistema nuevo de anclaje del Petro, he fijado el salario mínimo, las pensiones y la base de salario para todas las tablas salariales del país en medio Petro. 1.800 bolívares, devengarán los trabajadores en salario mínimo, los pensionados, las pensionadas y será la base de la actualización para los próximos días y semanas de todas las tablas salariales. Medio Petro, 1.800 bolívares, ellos no dolarizaron los precios, yo petrolizo el salario y petrolizo los precios, entonces vamos a jugar con reglas de juego nuevas, reglas de juego claras, reglas de juego equilibradas, vamos a jugar con reglas de juego equilibradas. Y el Petro estará allí, mira, anclado y yo aspiro hacia el futuro, anclado en el Petro, el salario, las tablas y las pensiones, ir logrando el espacio que deben lograr con el crecimiento económico, la creación de riqueza, con monedas sustentables, con riqueza sustentable en producción. En riqueza material, gracias al petróleo, al oro, al hierro, a la baucita, al petro, etcétera, etcétera, al turismo, a las exportaciones no tradicionales, etcétera, etcétera. Vamos a un proceso virtuoso de crecimiento con justicia, con igualdad, con distribución de la renta, con distribución de la riqueza nacional. Compañeros, los conceptos, no se dejen apabullar por los tecnócratas que convierten la economía en una ciencia de lo absurdo y de la injusticia. Para justificar la injusticia a la recuperación de la economía y de sus variables, pero que el pueblo no tenga salario, no tenga empleo y no tenga nada. Ah, chévere, pues. Así sí, cualquiera lo logra. No, no, no. Vamos a una recuperación global, nuevas reglas de juego. Igualmente, anuncio que a través del carnet de la patria, a partir del lunes 20, vamos a entregar un bono de reconversión económica de 600 bolívares a 10 millones de carnetizados por lo menos, entre los cuales van a estar los 6 millones de hogares de la patria. Atención, hogares de la patria, un bono de reconversión de 600 bolívares para la adaptación. Sabemos, yo sé que hay quienes van a jugar sucio, bueno, que juegue sucio tendrá un gobierno enfrentándolo y tendrá un pueblo enfrentándolo. Y como yo sé eso, además de fijar medio petro como salario mínimo y pensiones, estoy estableciendo un sexto de petro. 600 bolívares como el bono de adaptación, de reconversión hacia adelante. Ya saben, las nuevas tablas basadas en el petro, bueno, van a empezar a establecerse. De todas, todas, compañeros trabajadores que me escuchan, de todas, todas, la mejoría, la recuperación es sustancial. La recuperación es sustancial. Y además, he decidido y orientado a asumir por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país. Para que no haya impacto sobre la inflación ya impactada y dolarizada. Aquí estamos manejando factores, ¿ves? Que vamos manejando. Fortalecemos el factor trabajo. Y tenemos que ir equilibrando con un factor capital que se fue por encima saqueando y destruyendo a nuestro pueblo. Bueno, asumo el diferencial de toda la nómina del sector, de la pequeña y mediana industria y de sectores privados. Lo asumo ya. Tengo los recursos. Deme la nómina, el banco y pago. 90 días. No tienen excusa. A mí no me van a decir que, no, porque el impacto es muy fuerte. Entonces tuvimos que aumentar 3.000% los precios. No tienen excusa, mi compadre. Tiene que haber gobierno. Tenemos que retomar el papel del Estado como gran regulador. Tenemos que retomar la autoridad del Estado y del gobierno junto al poder popular. Para hacer valer las reglas económicas. No hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin un Estado y unas leyes poderosas a lo interno de esos países. Díganme ustedes Estados Unidos, pues. A ver, Ernesto Villegas. Dime, Estados Unidos. ¿Qué le hacen al que no paga impuestos? ¿Más presos? ¿Cadena perpetua? No persiguen en el mundo. Si está bañando en una playa por allá en no sé dónde, pum, les llega el Interpol y se lo lleva. Usted debe tanto en... ¿Qué hacen los Estados Unidos al que especula 1.000%, 10.000% el precio de un producto? ¿Preso? ¿O en la China? Pongamos Estados Unidos, China, dos Estados diferentes. Uno es un Estado capitalista, liberal, neoliberal. El otro es un Estado socialista, construcción al socialismo. O Alemania, o a que usted me quiera poner, pues. Necesitamos un Estado fuerte, compañeros. Un Banco Central fuerte. Un CENIA fuerte. Un nuevo sistema de vigilancia y aplicación del precio máximo de venta al público y de los precios. Necesitamos instituciones fuertes junto al pueblo y que se cumplan las leyes en una nueva etapa de equilibrio revaluador. Así que asumo el diferencial. Tengo los recursos. Los mecanismos ahora son muy sencillos porque la nómina no es un poco de papel como era hace 30 años. Aquí está mi nómina y te lanzaban cuatro cajas. Ahorita la nómina es un pendrive. Se mete el pendrive, al banco, rum. 90 días lo asumo. No hay excusa, compadre. Además, ustedes han dolarizado todos los precios. Todos los precios del país están dolarizados. Todos los precios del país. Todos. Vamos a un proceso de nuevo equilibrio. Nuevo equilibrio con nueva fórmula. Nuevos caminos. ¿Inventamos o erramos? Dijo nuestro gran Sócrates de Caracas. El maestro Simón Rodríguez.